de APUN, que es miembro de la FATUN, que es el sindicato y la federación que nuclea a los trabajadores de las universidades públicas acá de la Universidad Nacional de San Juan, no docentes. Buen día, licenciado Daniel Núñez Vivares, junto a Daniel Núñez, los saludan desde los pronistas de la mañana. ¿Cómo le va? Buenos días, Daniel. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Un gusto escucharlos. Le agradecemos por su tiempo y por su atención. El gusto es todo nuestro, licenciado. Bueno, coméntenos, luego del veto, inmediatamente las federaciones a nivel nacional, también las federaciones, bueno, lo que se denomina confederación o multisectorial, que es la unión de los trabajadores no docentes con los docentes universitarios, convocaron una medida de fuerza por 24 horas para el día de la fecha que se está haciendo efectiva en todas las universidades públicas. ¿Pero cómo sigue esto el día lunes? Bueno, sí, tal cual, tal cual. Inmediatamente he conocido el resultado de la votación en Cámara de Diputados. Todas las federaciones sindicales convocaron a un paro de 24 horas que se está desarrollando hoy. En el caso particular de la Universidad Nacional de San Juan, hoy día nosotros tenemos a sueto, tanto docentes como no docentes, porque hoy se conmemora un nuevo año de la creación de San Juan. 51 años de la creación. Así que, en el caso particular de San Juan, la medida de fuerza es inaplicable, ¿no? Porque ya teníamos previsto... Sí, 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 claro. Lo cierto es que hoy es el día de nuestra universidad, ¿no? Tal cual, correcto. Señor Durán, hace minutos terminamos una nota con el titular de Adicu, acá en la provincia de San Juan, el profesor Jaime Barcelona, donde, bueno, manifestaba de que tienen una serie de... en lo salarial, por supuesto, una serie de reclamos, una de ellas el FONID, después de otros puntos, de que si el gobierno por lo menos cumple, de alguna forma les incorpora el FONID, y, bueno, de alguna forma el conflicto si empezaría a culminar, por lo menos lo que hace lo salarial, bueno, y a esperar a que cumpla con esto de volver a esta cláusula de... Tener un sueldo básico. De tener un sueldo básico, lo que sacó el gobierno, es decir, que se logró que el Macri y sacó el gobierno. Bueno, ¿cómo es la situación de los no docentes, sabiendo de que no son docentes y tienen otros ítems? Sí, bueno, particularmente los no docentes tenemos dos reclamos muy puntuales. Bien. Tres, si quieren. Dos tienen que ver con lo salarial y uno tiene que ver con lo institucional. Bien. En lo salarial tenemos un atraso salarial que está en el orden del 63%, este es el número actualizado a la semana pasada. Bien. Este es uno de los puntos en discusión. Desde Federación no se plantea que ese 63% sea reconocido y recuperado en una sola cuota, porque sería realmente una postura para no llegar a ningún acuerdo. Exacto. Pero sí empezar a charlar este proceso de recuperación salarial, cosa que hasta acá no se está dando. El gobierno está reconociendo mucho menos. Uno viste menos en lo que se denomina la cláusula de garantías. Exacto. Que tampoco se está aplicando en los no docentes, que habría una acción declamativa del gobierno que se estudiaría en el sector no docente también, tal cual lo van a hacer con el sector docente, según el comunicado oficial, pero no hay mayores precisiones al respecto. Bien. Estos son los dos reclamos en cuanto a lo salarial. Y hay un reclamo muy puntual que es en cuanto a lo institucional, porque hay una especie de maniobra pinza del gobierno. La Cámara de Diputados y algunos diputados que votaron a favor del veto manifiestan que no quieren interferir en lo que es la esfera de la acción paritaria en la negociación salarial. Efectivamente, sí. Sí, sí. Y este es uno de los argumentos. Pero, por otro lado, el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio del Capital Humano y la Secretaría de Educación, no habilita el tratamiento en paritaria del tema salarial. Claro. Llevamos diez meses en que las reuniones se animitan a un informe de la pauta que bilateralmente ha resuelto el Ejecutivo, pero la paritaria como tal no está trabajando. Claro. No hay negociación, no hay diálogo, básicamente. Uno habla y el otro escucha. Básicamente no hay diálogo. Claro. No, no hay diálogo. Hay una imposición o un informe de lo que van a hacer. Se manifiesta el desacuerdo y la no aceptación. Y al otro día aparece el instructivo de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, con lo que ellos ofreceron y no hay más reuniones. Claro. Digamos que hay una vulneración grosera de la Ley 24.185 y otros tantos. Y bueno, temas que están siendo analizados por la Federación. Bien. Estos son los tres puntales de los reclamos propiamente sindicales, más allá de la pertenencia al sistema universitario, que es donde nosotros trabajamos, y también como sindicato vemos con preocupación el desfinanciamiento en cuanto a los gastos de funcionamiento, en cuanto a las restricciones o la anulación de partidas para ciencia técnica y becas, no solamente de los estudiantes, sino también de los estudiantes avanzados o de los propios graduados profesionales que están viendo truncadas o perspectivas de especialización, perfeccionamiento o postgraduación a partir de la supresión de programas. Claro. Bien. Licenciado, le hago la siguiente consulta. Ustedes, como este gobierno o los gobiernos, ¿cómo los han considerado a ustedes, a los trabajadores no docentes de las universidades públicas? ¿Cómo? ¿Empleados estatales o en una órbita diferente? Bueno, nosotros por definición jurídica somos una relación de empleo autorregulada. Bien, bien. Y estamos dentro del precepto constitucional de la autonomía universitaria. Bien. Entonces, digamos, bien. 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 ¿Cómo se llama el empleo autorregulado público? ¿Cómo se llama el empleo autorregulado? ¿Cómo se llama el empleo autorregulado? Sí, no. ¿Cómo se llama el empleo autorregulado? ¿Cómo se llama el empleo autorregulado? ¿Cómo se llama el empleo autorregulado? ¿Cómo se llama el empleo autorregulado autorregulado? Sí, no. nos acaba de mencionar que, bueno, le preguntábamos cómo seguía esta situación paritaria. Bueno, que había un compromiso por parte del Gobierno Nacional de convocarlos nuevamente en el transcurso, si mal no recuerdo, la semana próxima. Después del miércoles. Después del miércoles. ¿Esto también sucede con las federaciones o los gremios no docentes? Sí, sí, la convocatoria es para todas las federaciones. Bien, bien, bien. Para las siete en total, para FATUM, que es la no docente, y las seis federaciones o los gremios. Bien, bien. Y acá, si se cumple esto a mitad de la próxima semana, ¿qué va a pasar a partir del lunes, por lo menos, con el personal no docente de la Universidad Nacional de San Juan? Bueno, hoy, a su vez, pero el lunes. ¿Va a realizar sus tareas en forma normal? ¿O va a estar de alguna forma en estado de alerta? Ahora, lo informo, si no lo sabía, de que la toma de los alumnos de filosofía ya fue levantada y el lunes siguen en la asamblea, a ver qué hagan. ¿Qué se espera acá con los docentes, perdón, con los trabajadores no docentes, licenciado? Bueno, con la información que tenemos hoy, a esta hora, las actividades el lunes son totalmente normales. Bien. No hace, a priori, post, vía de tratamiento administrativo, no tiene ninguna introducción de elección sindical directa por parte de la federación. Entiendo, y siempre, nuestra federación, y creo que las docentes también, en general, hemos privilegiado el diálogo. Bien. Así que, seguramente, vamos a cerrar la reunión con los funcionarios nacionales, ver si es que ya, en general, tiene una propuesta, porque, en esto, obviamente, si algo se ha reiterado, en cuanto a los modos operandi de los funcionarios de la Secretaría de Política, es que las reuniones han tenido parácteos legislatorios, y en definitiva, han terminado siempre, con su voluntad, sin escuchar a la contraparte laboral. Así que, la verdad que las expectativas no son muchas, pero la prudencia exige esperar, yo creo, no es parte de la exigencia de buena fe. Eso es lo que yo entiendo hasta ahora. Bien. Si el lunes hubo, si alguna otra discusión, se va a hacer público. La última, de mi parte, para no restarle más tiempo, y agradecido por su atención, habló de que las reuniones tenían, por parte, bueno, de las autoridades, mucha intimidación, un carácter. Se conoció de que cuando se realizó la primera marcha universitaria, en el mes de abril, horas antes, el denominado Galleguito González, había insultado a todo el cuerpo de sectores. ¿Esto también sucede con los representantes que, para con los representantes de los trabajadores, ya sea docentes y no docentes, que el señor impone sus ideas a través de insultos? Bueno, la verdad que no sabría responder la ANE, porque es un ámbito muy reservado de la sesión. Si esto hubiese no pasado, no tenemos conocimiento, no nos ha dicho nada de esto la federación. Con lo cual, no podemos descartar y afirmar, en función a la dialéctica que manejan en general, a los funcionales de este gobierno. Así que, la verdad que no sé, pero sí que ha habido un trato un poco cordial en algunas reuniones, pero de ahí llegar a los insultos o al maltrato, realmente no lo sabemos, no nos ha dicho nada de la federación. Bien, permítame, solamente una cuestión, porque me parece que nobleza obliga. En la votación de ayer, quiero rescatar la posición de la inmensa mayoría de los diputados sanjuaninos, tanto los que pertenecen al justicialismo, como los que pertenecen a producción y trabajo, del gobernador Borrego, que han sostenido la posición a favor de la ley de financiamiento de universidades nacionales. Lamento profundamente la postura del diputado Perú de la libertad de avanza, que llama mucho la atención, sobre todo teniendo en cuenta que hasta noviembre del 2023 fue funcionario del gobernador Uñá. Señor Durán, le damos las gracias por su tiempo, por su atención, la deferencia que tiene siempre para estar predispuesto para conversar con los cronistas de la mañana, la gente de Radio Ala, y por supuesto, vamos a seguir molestándolo, llamándolo para saber la información que tiene que ver fundamentalmente con los trabajadores no docentes de la Universidad Nacional de San Juan. Muchísimas gracias, licenciado. Feliz día, porque hoy están de cumpleaños todos los universitarios de la provincia de San Juan, 51 años de nuestra querida Universidad Nacional de San Juan, y que tengan un bonito día y un bonito fin de semana. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por el contacto. Siempre es un placer. Un gusto charlar con ustedes. Muchas gracias. El licenciado Daniel Durán de Apun San Juan. Daniel, charlando con los cronistas de la mañana, 11.55, 11.56. Todo tuyo, Tony. Yotativo de noticias de la mano del señor Tony Garay. Vamos a la segunda tanda y enseguida volvemos. Vamos a hablar, vamos a tratar de hablar con una referente estudiantil. Vamos a hablar, vamos a hablar, vamos a hablar con una referente estudiantil.